Hey, hola que tal, tu como estas, quieres tomar vino o champan Una lady asi como tu y que tenga esa actitud Que no tenga miedo a nada y que sea de habla en la cama Se que me vistes tan bien, dime que vamos a hacer La noche es larga, para disfrutarla, que tal si vamos al hotel Y nos tomamos un coctel, para así pasarla bien Esa chica es maliciosa, pero me sube la nota Voy a trago pero es un descaro, caro cuando sea salir y luego nos juntamos Para hacerlo hasta el amanecer, se que yo estoy bien Porque tu estas bien, yeah, yeah, yeah Tu mirada y mi mirada conectadas ya no importan nada Solo importamos los dos, solo tu y yo Yo le dije pero vamos slow, porque tu y yo estamos conectados Mira diva eres sensación, mejor prende el bron y así nos pegamos Lo repito esa que eres fuego, sube adrenalina mientras yo te levo No le importa si me quedo a cero, porque ya sin pena me tomo el relevo Y así avanzamos tu y yo, una noche llena de pasión Ya se ve salir el sol Y yo sigo perdido en tu piel, Ricolor Sativa y Chanel Me pide hacerlo otra vez Esa chica es maliciosa, pero me sube la nota Voy a trago pero es un descaro, caro cuando sea salir y luego nos juntamos Para hacerlo hasta el amanecer, se que yo estoy bien Porque tu estas bien, yeah, yeah, yeah Tu mirada y mi mirada conectadas ya no importan nada Solo importamos los dos, solo tu y yo Para hacerlo hasta el amanecer, se que yo estoy bien Porque tu estas bien, yeah, yeah, yeah Tu mirada y mi mirada conectadas ya no importan nada Solo importamos los dos, solo tu y yo Hey, hola que tal, tu como estas Quiere tomar vino o champagne Esa chica es maliciosa, pero me sube la nota Voy a trago pero es un descaro, caro cuando sea salir y luego nos juntamos Nos juntamos, nos juntamos Para hacerlo hasta el amanecer, se que yo estoy bien Porque tu estas bien, yeah, yeah, yeah Tu mirada y mi mirada conectadas ya no importan nada Solo importamos los dos, solo tu y yo Para hacerlo hasta el amanecer, se que yo estoy bien Porque tu estas bien, yeah, yeah, yeah Tu mirada y mi mirada conectadas ya no importan nada Solo importamos los dos, solo tu y yo Amoria Que no importan nada Ya no importan nada Ya no importan nada Completo Lo diciendo Fa la gente Gracias.